Castellano Este mundo tan hermoso ¿Quién olvida la figura de este cantante famoso? Pasarán generaciones para dejar de recordarte Yo te admiro tus canciones tan bien como las cantaste Castellano, qué bueno, baila usted Castellano, qué bueno, baila usted Muchos te han encantado venir con respeto y simpatía Unos con sinceridad y otros con hipocresía Yo nunca te vi en persona como la gran mayoría Pero al cantar tus canciones siento lo que tú sentías Castellano, qué bueno, baila usted Amigos, buenas tardes Bienvenidos a nuestro programa de Baila con Latinos Agua Cabra Como cada sábado, ya lo sabe, tienen una cita Aquí en el disco Paz Roma y en Radio Televisión Agua Cabra Sin más, como cada sábado me acompaña a mi izquierda El amigo Paco Luis Paco Luis, ¿cómo estás mi niño? Buenas tardes, un sábado más aquí Para disfrutar a la gente desde casa Y mostrarles lo que nosotros hacemos aquí, claro Sí señores, sobre todo los que disfrutaron En el día de hoy y lo verán en los vídeos Fueron los hombres con 60 suecas que vinieron aquí 60 suecas que vinieron aquí, sí 60 suecas que no solamente vinieron aquí Sino estuvieron en la isla de Fuerteventura Durante una semana haciendo varias actividades Y la verdad que sí fueron encantadas de Fuerteventura Señor, además también tenemos en el día de hoy A los chicos de Cinco en Clave Que nos hablarán de su nuevo trabajo discográfico Que saldrá a la venta dentro de muy poquito a lo largo de este año Los tendremos también en directo en el programa en el día de hoy Paco, ¿de quién salió esa idea de traer a las 60 suecas al disco Pop Roma? Bueno, vamos a ver Más que la idea fue el trabajo que se hace aquí todos los viernes De la casualidad que por aquí pasó un empresario Extranjero Que precisamente bailaba salsa Y vio pues la movida que se montaba aquí los viernes Pues una vez que se fue para su país Pues este señor pues como que promocionó un poco por ahí el tema, ¿no? Y nos dio a conocer Y pues bueno, esta gente Hicieron un concurso que hacen todos los años en una radio famosa que hay allí Y este año le tocaba a 60 chicas que fueron las que se ganaron Cada una pues se ganó, gente que no se conocía Se ganó el concurso y venían a Fuertentura con todo pagado Y una de las actividades que querían era pues que se les diera clase en el hotel Que así se hizo Y que un día a la semana, como el viernes o el sábado Pues venir a bailar a la sala Y bueno, de ahí salió la casualidad de que el trabajo Con el trabajo que se ha hecho pues se consiguió que se viera, se promocionara Y coincidió así, ¿no? Salieron muy contentas de aquí ellas, las 60 suecas Oye, y eso de bailar 60 suecas salsa fue muy complicado Pues no, la verdad que nos sorprendió Porque el compañero Rafa y yo le fuimos a dar unos talleres al hotel Y si quieres que te diga la verdad nos quedamos sorprendidos Porque las tipas cogían los pasos, vaya la primera No había que estar repitiendo, repitiendo, enseguida lo cogían todo Claro, eran chicas todos, no podías hacer baile en pareja Entonces lo que se les hizo fueron unos talleres de salsa, bachata, cha 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 y merengue, ¿no? Un día se le dieron dos talleres y otro día otros dos talleres Y cogían todo al vuelo Oye, pero increíble Yo personalmente te digo una cosa Nunca había cogido un grupo de gente, chicas, chicas, lo que fuera Que me quedara en la clase casi nulo de si Bueno, ¿y qué les doy ahora? Porque ya le he dado lo que tenía previsto y lo han cogido súper rápido, ¿no? En la mitad de tiempo de lo que pensábamos Y la verdad que las tías muy aplicadas y muy dispuestas a aprender lo que fuera, ¿no? Además de las clases de baile que tú le diste allá en el hotel donde estuvieron ellas También aquí fuera le montaron unas mesitas Estuvieron comiendo, estuvieron comiendo y cenando, ¿eh? Claro, eso fue el trato que se hizo con el Roma en sí, ¿no? Ellas querían un almuerzo o una cena Y después querían, pues, un poco de baile social Entonces, pues, lo que hicimos fue traer a nuestro compañero Miguel y Jessica de las Palmas Para que también hicieran un poco de animación ellos aquí Y se les montaron ahí fuera un comedor En la parte de fuera que tenemos aquí Esa terraza bonita que hay ahí Se les montó un comedor, se les puso de comer Aquí estuvo la gente también de la asociación Ahí teniendo una mano Y se les puso, pues, lo que más o menos ellos querían Un poquito de paella, un poquito de pinchito, un poquito Cosas de la tierra, papitas, rugada, mojopicón Un poquito de todo, ¿no? Comieron muy bien La verdad que me quedaron bastante graciosas Que se les gustó mucho la cena Y después, pues, seguimos aquí dentro haciendo animación para ellas Con esta gente de las Palmas y con el diábolo Haciéndoles animación Ellas estuvieron toda la noche bailando No pararon Y se lo pasaron estupendamente Incluso estaban los organizadores Que eran tres chicos que venían con ellas Y ellos quedaron encantados Decían que querían repetir la experiencia Y es curioso Porque estos viajes los hacen ellos todos los años Creo que una o dos veces al año Con chicas, con chicos o incluso con mixtos Y han ido a Nueva York Han ido a un montón de sitios Y dicen ellos, decían No sé si por quedar bien Pero parece que no Como van a repetir Dicen que en Fuerteventura Es el sitio ideal Para ellos hacer este tipo de viajes Encontraron todo lo que ellos querían Hicieron senderismo Hicieron vele Hicieron submarinismo Hicieron baile Hicieron un montón de cosas Que a lo mejor en otro sitio Dicen que no lo encontraban Y encima Pasaban el día en la playa Cogiendo sol Claro, Nueva York A lo mejor encuentran todo esto Pero no encuentran la playa y el sol Yo creo que Nueva York También hay que gastar mucho más dinero Sí, también debe ser más caro Ajá Pero se lo pasaron muy bien De hecho, quieren repetir Y de hecho, ya te adelanto De que van a repetir Ya tenemos una fecha Para repetir con ellos No una, tenemos dos Y la verdad que encantado De hecho, creo también Que viene ahora un grupo de 130 En este caso, mixtos Chicos y chicas, ¿no? Y no, muy bien La verdad que la gente del Roma Todo el personal Y todo el mundo se volcó Porque esto se ha ido para adelante Todo el mundo trabajando Corriendo aquí dentro Y que se lo pasaran bien Se divirtieran Y yo creo que sí Que se consiguió Y bueno, ya se verá en el vídeo Como las caras que tenían de felicidad De alegría Y de hecho, al día siguiente Mandaron un mensaje Diciendo que sí Que se lo habían pasado estupendamente bien Además, también tuvimos Sobre esa noche El amigo Pepe De intérprete Hablando en alemán Y en inglés con ella No conseguíamos a nadie En que pudiera Había gente que hablaba de inglés Pero nadie quería ponerse En la cámara Un inglés, por cierto, de Radio Eca De Radio Eca Y a Pepe lo convencimos Nos reímos mucho Porque Pepe el pobre Él sí Se defiende un poco con el inglés Pero después con el micro Y con la cámara No se liaba el tipo Y nos reímos mucho con él Pero bueno, hicimos Muchas entrevistas A las chicas A los organizadores Y bien, por ahí están grabados Y muy bien Eso lo veremos Al final del programa Como siempre En las tomas falsas Pues amigos, la verdad que sí Afortunados somos Me considero un afortunado Al igual que Paco Luis Como acaba de decir Somos unos privilegiados La isla de Fuerteventura Lo tiene absolutamente todo No tenemos nada que envidiarle A cualquier parte del mundo Yo soy de Las Palmas Para mí Las Palmas Lo he hecho 25.000 veces No tiene nada que aportar A la isla de Fuerteventura Y para mí no me aporta nada A la isla de Las Palmas De Gran Canaria Sino solamente a mi familia Estoy muy a gusto aquí Me siento un privilegiado Y cada día, cada vez me despierto Pues le doy gracias a Dios Por permanecer y estar vivo En esta isla Sin más amigos A continuación Le vamos a dar paso al amigo Paco Luis Que hoy ¿Qué figuritas hacemos hoy, Paquillo? Bueno, ahora lo vamos a ver Estamos preparando Con las personas Que vienen siempre aquí Echarnos una mano Y seguramente haremos Algún paso libre Y algún Probablemente hagamos Dos figuritas de pareja Lo que sí hay que decir Es que ya el nivel Vamos aumentándolo Queremos que la gente No solamente los principiantes de casa Se animen Con los pasitos Que hicimos en los primeros programas Sino que ya Gente que ve el programa Y que dice Bueno, eso lo sé hacer Pues vamos a intentar hacer Pues cositas Un poquito más avanzadas Que la gente pueda aportarle Tanto a nivel principiante Como un poquito más A nivel medio avanzado Pues señores, a continuación Con el amigo Paco Luis Y las clases de sol y salsa Aquí en el Paz Roma Como cada sábado Prepárense Pónganse bien las zapatillas Y a bailar Desde casita Hasta ahora Bueno, pues el pasito de hoy Se llama Sosa Y es pues Como hemos dicho En otros programas Un pasito para hacerlo Cuando estamos bailando en pareja También Bien Tenemos que empezar A hacer un Susi Cube Salimos con el P izquierdo Por delante del derecho Y marcamos Susi Cube Pero Como ya hemos dicho también En otros programas Vamos a empezar a usar Los tiempos 4 y 8 Para complicar un poco más los pasos Entonces en este pasito También usamos Todos los tiempos En unas acusaciones sí En otras no Pero acuérdense Que usamos también El 4 y el 8 El 8 completo musical Bien, lo voy a explicar yo solo Para que ustedes de acá Se lo vean Salimos con el P izquierdo En el tiempo 1 Susi Cube 1 2 3 El tiempo 4 lo seguimos marcando Aquí no hay pausa Sería 4 5 Dos patadas El 6 Con nuestro pie derecho Marcamos detrás del izquierdo 6 Abrimos izquierdo 7 Y marcamos con derecho 8 Ok Esta sería la primera parte del Sosa La explico otra vez una vez más 5 6 7 8 Y salimos 1 2 3 4 5 6 7 8 A partir de aquí la segunda parte de la figura Entra en una V Tengo que explicar una cosa Porque aquí Para los chicos Siempre llevamos zapatos normales de chicos Y podemos hacer La V con tacón normal O sea, marcamos 1 2 3 4 5 6 7 8 Todos los conteos 6 7 8 Ok Con el pie normal Sin poner tacones Bueno, sigo con la figura Vamos a hacerlo otra vez de nuevo Que sería 1 2 3 4 5 6 7 8 Tacones 1 2 3 5 7 8 Y ahora nos vamos al tiempo 1 Y vamos a girarnos hacia la izquierda en 3 conteos Cuidado porque esta parte ahora es importante fijarse en el conteo y en el momento que vamos a girar los pies Salimos con el pie izquierdo 1 2 en el sitio Y 3 Abrimos el pie izquierdo hacia atrás Y ahora vamos a apoyar las dos puntas de los pies Aprovechamos el tiempo 4 para venirnos por el aire Como si no estuviéramos haciendo una marca para iniciar el giro Y cuando lleguemos marcamos con las dos puntas de los pies El tiempo 5 con los tacones hacia atrás 5 6 7 Hacemos 3 veces Hemos salido 1 2 3 Tiempo 4 para girar Llegamos Y empezamos a marcar tacones hacia atrás Hacia adelante Hacia detrás Y volvemos otra vez al tiempo 1 5 6 7 Y base 1 2 3 5 6 y 7 Bien, recuerden Sosa Paso Sosa Vamos a hacerlo ahora, todos los compañeros sin música, todos juntos Las chicas acuérdense que van a hacer lado a lado Importante que los movimientos de brazos sean igual que el movimiento de pie Abre pie izquierdo, abre mano derecha, abre pie derecho, abre brazo derecho Los chicos podemos marcar la V, tanto moviéndonos aquí como hacemos habitualmente cuando bailamos O podemos un poquito mover los brazos hacia delante, pie izquierdo con mano izquierda, pie derecho con mano derecha Sin exagerarlo mucho por no hacerlo muy en femenino, sino un poquito suave aquí, incluso hasta con puños cerrados se hace falta Bueno, vamos a hacer un básico y salimos Paso de Sosa 5, 6, básico 1, 2, 3, nos vamos al Sosa 6, 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 V 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3 Pasos para girar 1, 2, 3 Y detrás 5, 6, 7 Y 1, 2, 3 Y 5, 6, 7 Lo vamos a repetir otra vez Ahora con un poquito más de ritmo Se va 1, 2, 3, 5, 6 Seguimos 1, 2, Sosa 5, 6, 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Pasos giramos 1, 2, 3, 5, 6, 7 Base 2, 3, 5, 6, 7 1, 2, 3 Terminamos 5, 6, 7 Pues bien El pasito de Sosa lo vamos a hacer con todos los compañeros y con música Así que ustedes en casa anímense Y si no, pueden venir al Par Roma cuando quieran los viernes Se los explicamos aquí en directo Atento 5, 6, 7 Y 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Acuérdense Sosa Comenzamos Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 V Y nos vamos 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1 5 Bien Ahora sin conteo Sosa Nos vamos Cada uno Cada uno le da su personalidad al paso como quieran Lo repetimos una vez más Nos vamos Sosa Y Vamos a meter unas vueltitas para enlazar El Sosa El Sosa Tomamos muchas otras veces Con los giros tan importantes que son Vuelta derecha y vuelta izquierda Les recuerdo que pueden practicar mucho en casa las vueltas Porque nos van a ayudar mucho para cuando vayamos a bailar Que la vuelta en el baile Sobre todo en salsa Es fundamental Y tenemos que tener mucha soltura Y mucho dominio sobre el tema de las vueltas Así que Vuelta derecha nos vamos Y Vuelta de izquierda Y Y ahora nos enlazamos como hemos hecho otras veces con la figura Vamos a hacer una vuelta derecha Una vuelta de izquierda Y salimos en el paso de Sosa Atentos compañeros Nos vamos Derecha Izquierda Y nos vamos a Sosa Y Muy bien Desde aquí todos deseamos que ustedes hayan aprendido algo hoy Con nosotros Para que puedan practicarlo cuando salen a bailar Y puedan enseñar Al que no lo sepa Así que continuamos el programa Y nos vemos después con más figuras y más cosas Los dejamos Seguimos Amigos desde El Paz Roma El primer tema que nos va a cantar hoy el Grupo 5 en Clave De su último trabajo discográfico Que se llama El Gato de Rufina Se llama Palomita Blanca Así que para todos ustedes ese precioso tema Te diré Soy tan feliz cuando estoy cerca de ti Que no me acostumbro Si no escucho el verde de tu voz Ya lo ves, nada es igual, todo es mío Si no estás Palomita Blanca Llévalo en tus alas Mi canción Dile que las noches no han callado De amor hablaron Y no se han ido Dile que la quiero y que la extraño Que no he olvidado Y que he sufrido Y que he sufrido No se llengan Corazón Ya lo ves, nada es igual, todo es vano Si no estás Palomita Blanca Llévalo en tus alas Mi canción Dile que las noches no han callado, de amor hablaron, y no se han ido. Dile que la quiero y que la extraño, que no he olvidado y que he sufrido. Dile que las noches no han callado, de amor hablaron, y no se han ido. Dile que las quiero y que la extraño, que no he olvidado y que he sufrido. Dile que las noches no han callado, de amor hablaron, y no se han ido. Dile que las noches no han callado, de amor hablaron, y no se han ido. Dile que las noches no han callado, de amor hablaron, y no se han ido. A ti y a todo el grupo, tú como siempre estás aquí los viernes en el Paz Roma. Y ahora hablando del Paz Roma, ¿qué tal las 60 suecas? Eso mejor que te lo cuentes, la gente estaba bailando porque yo estaba ahí escondido pinchando, pero parece que estuvo bastante bien. Estuvo bien, ¿no? Sí, sí, muy bien. ¿Estuvo tu novia contigo o te jodiste? Vigilando, vigilando. Eso fue. Oye, Rafa, cuéntame un poquito. ¿Tú cuánto tiempo llevas en Cinco Enclaves? Bueno, el grupo ya lleva cuatro años de formación. Y hemos tocado por aquí por la Isla de Fortentura, básicamente. Algunas salidas por Gran Canaria, para La Palma, en el Calabán Indiano. Y ahora estamos trabajando en presentar nuestro primer trabajo, que se llama El Gato de Rufina. El Gato de Rufina, que antes escuchábamos un primer tema y ahora escucharemos un segundo tema, que la verdad que suena bastante bien. Además, ustedes son siempre en tocar música tradicional cubana. Sí, sí, el estilo musical que nosotros tenemos es música tradicional cubana, exclusivamente. ¿Tiene buena aceptación en la Isla de Forteventura? Pues sabemos que en la verbena, no más que se usa, es el tema del merengue, la cumbia. ¿Salsa muy poco en Forteventura? No sé por qué. El tema de la salsa que se escucha un poco en Forteventura, va bien merengue y cumbia, merengue y cumbia. Bueno, realmente nosotros no nos dedicamos a hacer animaciones para la verbena, sino cuando nos llaman para tocar, pues vamos a alguna actuación en concreto, a auditorios o en las fiestas de los pueblos, para los previos antes de la verbena, precisamente. O sea, nosotros no nos dedicamos a ese tipo de música ni a ese ambiente. Y en cuanto a lo que me decía de la salsa, hombre, aquí en Forteventura, sobre los años 80, pegó bastante duro y un poco por ahí es por donde nosotros venimos, que estamos con esa colilla de la salsa, pero ahora nos hemos pasado un poco más a lo que es la música tradicional, que en realidad es el origen de todo esto. ¿Cuánto tiempo lleva tocando el grupo de ustedes, Cinco Claves? Nosotros llevamos cuatro años. Cuatro años. Y el único disco que van a tener es el que van a sacar ahora, a continuación, que me estaba diciendo, El Gato de Rufina. Sí, bueno, nosotros la verdad es que nunca hemos querido aventurarnos al tema de sacar un disco hasta que realmente el grupo tuviera cierto rodaje, porque consideramos que primero hay que ver que tenía aceptación en el directo para realmente decir, bueno, es el momento de sacar un disco y que la gente, pues, si le gusta que los quiera, para licatar el baño en mi casa. Qué bueno. Hoy hablamos con otro de los componentes, el amigo Guillermo Rodríguez, que toca el 3. Guillermo, ¿cómo estás? Muy bien. Bienvenido y muchas gracias por venir al Paz Roma. A ti por invitar. Y deleitarnos con uno de los temas como tocaron, y van a tocar, tocaron el tema de antes de brujería y a continuación será el tema de Palomita Blanca. Creo que el nombre del álbum, El Gato de Rufina, es composición de El Compañero. El Compañero. Y los temas que están inspirados, por ejemplo, el tema El Gato de Rufina. ¿Por qué El Gato de Rufina y no El Gato de Antonia? El Gato de Manuela. Yo creo que... El Gato de Fefa. Bueno, es un nombre como otro cualquiera, ¿no? Me tocó Rufina porque como no conozco ninguna, sí, nadie se siente aludido. Ah, yo te salgo a lo mejor que tu suegra se llamaba Rufina. No, no, en este caso no. Y, no sé, un nombre que me salió y ya está, y se quedó así. No tiene ninguna explicación lógica. Vale, pues seguimos hablando con el amigo Guillermo. Guillermo, ¿tú eres de Cuba? No, yo soy de Gran Trajar. Ah, vale, vale. Antes me decías que toca el 3 directamente de Cuba, que es el instrumento de Cuba. Es un instrumento tradicional cubano. Vale, entonces, tampoco te pongas a manera. No, no, Guillermo. ¿Tienes un cierto parecido a Juan Luis Guerra? ¿No te lo han dicho? ¿Con esa barbita así, con blanquita y tal? ¿Tienes un cierto parecido a Juan Luis Guerra? Nunca me lo han dicho. Nunca. Pues te lo digo yo por primera vez. A mí me dicen que soy cojo, no sé en qué lo miran. ¿Por qué te ríes? ¿Tú me han visto a mí cojeando? Algo he visto. Guillermo, ¿cuánto tiempo llevas tú en el grupo? Lo mismo que Rafa, cuatro años. ¿Cuatro años? El grupo lo formamos todos en su inicio, todos los que lo componemos. A excepción de Miguel Moliner, que vino un año más tarde. Digamos, somos los fundadores y todos llevamos el mismo tiempo. A excepción de Miguel, que llegó un año más tarde. ¿Contento con las actuaciones en la Isla de Fuerteventura? ¿Les gustaría tener muchas más? Hombre, nos gustaría tener muchas más. Porque la vida de un grupo, y más de un grupo que no se dedica a la música comercial, es tocar, hacer actuaciones. Y aquí... Aparte de ustedes sacar los propios temas de ustedes, como es nuestro nuevo disco que va a salir dentro de muy poquito a la venta, que creo que están buscando o concretando sitio para el tema de la presentación del disco. Hombre, seguramente nuestra presentación será en Gran Tarajar, que es de donde somos la mayoría. Después ya la llevaremos a Puerto de Osario, y si es posible a Corralejo, los sitios donde haya auditorio. Porque esto es un espectáculo que estamos preparando para la presentación y que requiere de unos requisitos que no hay sino en los auditorios. No se podría hacer al aire libre. Ah, ¿no? No. Tenía que ser en auditorio. La presentación. Después... Pues eso es interesante, ¿eh? Solamente puede ser en auditorio. Algo interesante tiene que ser. Sí, algo interesante. Y bien preparado tiene que estar también. En ello estamos. Sí, señor. Bueno, porque Guillermo, muchas gracias por venir. Y ahora sí, seguimos hablando con el amigo Ángel Trujillo. Ángel, que tocas la guitarra. Sí. Me estaba comentando antes que, bueno, tú eres el que realmente lleva más o menos todo a cabo. Eres el director en el sentido del CD, del nuevo trabajo discográfico. El tema del título se llama El Gato de Rufina. Hay una canción dentro del disco que se llama El Gato de Rufina también. Sí. Bueno, tanto como director, no sé, siempre una de las características que siempre hemos tenido dentro del grupo es que todos... Son todos. Todos tenemos la última palabra. Para tomar una decisión tenemos que estar siempre... ¿Hay ninguno dentro del grupo que sea el director musical? No, no. No tenemos nada así que... Nadie que sea la voz cantante del grupo, ni nadie que imponga su ley, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Siempre un poco tomamos decisiones a partir del razonamiento de cada uno. Tanto los pros como los contras, que es de cualquier decisión que tengamos que tomar. Entonces no hay nadie que sea el líder. Esto está genial, eso está genial. Que haya complicidad entre todos, haya buen rollito. A la hora de tal, no soy yo el que digo y hago, sino entre todos se decide y se hace las cosas. Porque cuando... Yo creo que a la hora de tomar una decisión en un tema que quieran sacar o algo, cuando hay tantas poses cantantes o tanto tal, no hay una persona que diga, pues no, es así. Mal rollo. En este caso hoy lo intentamos llevar así. Siempre hay rifirrafes, ¿no? Igual nos ponemos a hablar y parece que nos estamos matando. Pero en realidad cada uno intenta defender su postura. Pero siempre llegamos a un fin. De hecho, si hemos aguantado tanto juntos... Por algo, ¿eh? Así es por algo. Disculpar también al amigo Miguel, que se tuvo que marchar, le salió un imprevisto de última hora y tuvo que marcharse corriendo. Así que, Miguel, para el próximo disco, te esperamos aquí también. Esperemos que vendan mucho con este. Oye, ¿ilusionados por el nuevo trabajo este que va a salir a la venta? Sí, la verdad que sí. ¿Cuánto tiempo llevaban trabajando en él? Esto como todo, nosotros llevamos como dos años largos, entre lo que fue primero la preparación del disco y la grabación. Ahora ya por fin está fabricado, ahora ya estamos preparando lo que es la presentación. Como no nos dedicamos a la música, pues todo lleva más tiempo de lo que lleva en otros grupos. ¿Quién es el que les está haciendo el arreglo? ¿Los arreglos musicales? ¿Se puede decir o no? Sí. La grabación la hicimos con Domingo Saavedra. Y luego ya la mezcla de manos... Puerto Rosario. La mezcla de manos la hizo un técnico de Madrid ahí que trajimos para eso. Y luego lo que fue el tema de producción, pues también fue un poco entre nosotros. Nos lo tomamos como una experiencia, como la primera experiencia para grabar. Y sacamos bastantes cosas positivas también. Aprendimos bastante sobre la primera experiencia de estudio. Cuando sacas un disco por primera vez y es una cosa tuya, que lo has hecho realmente prácticamente todo tú, como están diciendo ustedes, pues con más orgullo dices, cóchale, que mira, que me costó lo mío sacar este nuevo trabajo adelante. Sí, por eso estamos ilusionados, porque es un trabajo que nos ha costado trabajo. ¿Dinero? También. ¿Bastante? Más de lo que nos hubiéramos imaginado, pero bueno, sana con gusto no pique. Agradecimientos a alguien, hay que darle el agradecimiento a alguna casa patrocinadora, algún comercio, a tu mujer por... No mira el número de cuentas al principio de mes. Hay que darle las gracias a las mujeres por la paciencia que tiene con los ensayos y más que otra cosa. Y aparte darle las gracias a una mujer, por la paciencia, gracias a darle a la mujer también por parir a un hombre. Porque gracias a una mujer estamos nosotros los hombres vivos. Esa es más gracia todavía. Sí, señor. Hablamos ahora con el amigo Rafa. Rafa, otra vez, que ya tú estás... Rafa, estoy cansado de hablar contigo. Que me equivoqué con el amigo Miguel Moliner. Así es su nombre. Exactamente, ese es. Muy buenas, señor. Muy buenas tardes. ¿Cómo está usted? Perfectamente. ¿Usted de...? Yo soy de Cuba. ¿Es cubano? ¿De qué parte de Cuba? De la capital, pero tengo la suerte de conocer mi país de punta a punta. Eso es muy bien. Hay que presumir cuando uno dice, no, pues yo soy canario y he recorrido todo el mundo. Y no conocen nada de su tierra. Exacto. Bueno, me alegro muchísimo por esa parte. ¿Muchos años lleva usted en Fuerteventura? Cuatro años. Cuatro años. ¿Y en el grupo? Y en el grupo, sí, un año menos. Tres años. Tres años. ¿Usted ha colaborado tanto en la grabación de este nuevo trabajo como también en las Tocatas, la zona de percusión? Usted es percusionista. Yo, hay una cosa que se hablaba, que hablaba Guillermo, y yo creo que ha sido lo que nos ha mantenido y lo que nos mantendrá juntos, que es el trabajo en colectivo. ¿En equipo? Si en un equipo no echamos todo hacia adelante, pues no funciona. Sí, señor. Y lo tenemos hasta ahora por esa misma labor de conjunto y de respeto también conjuntamente con todos los que estamos aquí. Bueno, no estamos de acuerdo en esto, pero bueno, se toman nuevas iniciativas, nuevas ideas y se echa hacia adelante. Ustedes han participado muchísimo en galas benéficas. Creo que la última fue en Antigua, para una niña, que no vamos, en Gaby, que está en la península de Madrid. Y han participado en muchísimas galas benéficas, pero porque sí, ¿eh? Claro, es que eso forma parte también de esa interacción que debe haber entre un músico o un artista, ya sea de la especialidad que sea, con el resto del mundo que no están en el mundo artístico. Y entonces, si piden en un momento determinado una cooperación, lo menos y lo máximo que podemos hacer es nuestro pequeño aporte. La verdad que yo me quedé sorprendido porque yo estuve ahí en lo de Gaby y escuchábamos a parrandas, porque casi todo eran parrandas. Pero, conchale, cuando salieron ustedes al escenario, le dieron como un toquito aquello de Vivarayo, una cosita que hacía falta, ¿sabes? Porque había tanto sentimiento y tanta cosa en esa gala, por ejemplo, la de Gaby, que después salieron al escenario y le dieron como ese pequeño rumbito, ese pequeño swing que, coño, agradó a la gente, ¿eh? Sí, sí, yo creo que sí, que fue un logro. ¿Te sientes realmente con entremajoreros, entrecanarios, que estás tocando como unos amigos más de tu tierra? Sí, realmente sí, porque hacía tiempo que no tocaba, por ejemplo, con un tres, con un contrabajo, porque vengo de tocar en, como se dice aquí en España, no, bandas grandes de cinco trompetas, trombones, y entonces al llegar aquí, estaba, o sea, vine aquí con un grupo de flamenco, una cosa totalmente diferente. Madre Dios, yo te iba a decir, ¿y dónde dejaste los tacones y las castañuelas? Todo. Y entonces, al llegar aquí, pues, me encontré con el grupo, y nada, eso que te lleva, ¿no? Es un imán que te va trayendo, te va trayendo hasta que llegas. ¿Y qué tocabas en el grupo de flamenco? La caja, me imagino. Caja, tenía un set de percusión con caja, bongo, tumbadora, y todo lo demás, una pandereta y todo eso. Anteriormente al grupo de ellos, ¿tú tocabas en alguna orquesta aquí en Fuerteventura o en la isla? No, aquí en Fuerteventura no. Ni en Mallorca, que fue donde primero estuve, ni en Barcelona. Si no, tocaba por mi cuenta en grupos, en sextetos también de este tipo, que estuvimos por Alemania, que en Alemania, curiosamente, esta música llama muchísimo la atención. Y nada, llegué aquí y rápidamente con ellos. Oye, pues, muchas gracias, Miguel, por haber estado aquí con nosotros, y esperemos que sigas disfrutando y gozando con el grupo como hasta ahora. Perfectamente. Le pasamos el micro ahora al amigo David. David de León. ¿Cómo está usted, don David? Ahí me dejé para el último. Te dejé para el último, por lo tuyo largo y tendido. El amigo David, que es nuestro cámara, cuando él no está en esta parte, está ahí detrás de la cámara. Antes que nada, darte las gracias por el gran trabajo que estás haciendo con el programa de Baila con Latinos Aguacabra. Ahí está el amigo Paco Luis diciendo, yo qué, yo qué, yo qué. Tú no párate de dar la lata, Paco, acá dos por tres. ¿Cierto o no, David? Él no sé si no da la queca en la mano, la verdad. Pues él no llama a uno, sino para trabajar. Tú eres una caja de sorpresas, David. ¿Yo? Sí. Pues hay que abrirla, entonces. No, ya está. Yo la voy a abrir ahora. La voy a abrir ahora y la voy a descubrir ahora. Antes me decía, ¿qué me vas a preguntar? ¿Qué me vas a preguntar? Te hemos visto bailando en las clases de sol y salsa. Te hemos visto bailando en los escenarios con las coreografías, como el último baile de Bailando con los Zombies. Cuando terminó la canción, el zombie que se ve arrastrándose, cayéndose por todo el escenario, ese eres tú, tío. ¿Por qué te pasaba aquel día? No, eso ya son muchos años de muchas verbenas, muchas fiestas, entonces ya eso es una cosa innata, vamos. Está normal y cómodo. Cualquiera lo diría, se te ve una persona tímida, tranquila. Soy tímida. Y además tocas el contrabajo en el grupo. Cantas que la voz tuya es muy parecida a la de Juan Luis Guerra. Tienes un cierto... No, es que sea igual. No estará Juan Luis Guerra por ahí. No, pero como mismo le dije que él tiene un cierto parecido, la voz tuya tiene un cierto parecido y si no, antes la escucharemos también porque es el tema de Palomita Blanca, que lo cantas tú, tiene esa cierta tona que le da o lo entonas tú al señor Juan Luis Guerra. Cuéntame, ¿en qué se han inspirado ustedes para sacar este nuevo disco que va a salir dentro de muy poquito a la venta? El disco realmente es un poco plasmar lo que se ha hecho hasta en estos cuatro años y tener más que nada un recuerdo y plasmarlo en un CD de lo que hemos hecho. Una muestra de lo que se ha hecho en estos cuatro años y más que nada pues para promocionarlo no es nunca para sacar dinero porque realmente nunca, yo creo que nunca se considere nunca vayas a remunerar en dinero lo que te ha gastado. Y menos como está la cosa hoy día. Claro, entonces más que nada sacas, tienes la satisfacción personal de haber sacado el disco, de tener algo en la calle, de que la gente, los amigos lo tengan y que quede ahí para la prosperidad. Señor, ¿cuántos temas costa el disco? ¿De cuántos temas? Creo que ocho o nueve son. Nueve. Cada uno tiene su propio tema que lo haya sacado de dentro. Me refiero, oye, pues a mí este tema me gustaría, ha compuesto la letra. ¿Tú cantas cuántos temas dentro de ese disco? Creo que son dos, me parece, dos temas, me parece. ¿Tú, Rafa? No, yo no canto. ¿No canta ninguno? ¿Miguel? Miguel canta también dos temas. ¿Dos temas? Sí, más o menos tres. Sí, más o menos se canta, está distribuido más o menos así. ¿Tú canta alguno? Voces. Voces, ok. Más o menos está distribuido para que todos más o menos tengan su ratito de gloria. Él decía antes que el agradecimiento por ejemplo a la mujer, tú en este caso, ¿agradecimientos a quién? Yo a las 60 suecas que vinieron los días. ¡Qué bueno, qué bueno! Bueno, pues, no sé si quieren algo más que añadir. Próximamente, ¿cuándo saldrá el disco? ¿No hay videoclip? Videoclip no hay porque la cosa tampoco está como para estar siendo también videoclip. Está la cosa a los días. Y nada, David, hoy te hago los honores a ti para que le des paso a continuación al amigo Paco Luis con los bailes de salsa. Así que, la cámara está tuya y ustedes le paso al amigo Paco Luis. Ya estás tardando ya, Paco Luis. Es demasiado. Chiquillo, hasta ahora. Gracias. Bien, hoy nos toca otra figura de cubano. Acuérdense, hay diferencias entre cubano, Los Ángeles y otros estilos. Nosotros enseñamos hoy aquí cubano, igual que casi todos los programas. Hoy nos toca hacer la figura sombrero. Y tengo que decirles algo importante. Cuando estamos bailando en una discoteca y estamos haciendo una rueda y la música está muy alta y el que canta la rueda no se le oye, hay una serie de señales para hacer una serie de figuras estándar. En este caso, la figura que vamos a hacer hoy tiene una marca, tiene una señal. Sombrero, la marcamos así. Entonces, cuando estemos bailando en una discoteca y no se oiga, esto significa sombrero. Para empezar el sombrero, salimos en el tiempo uno. Con cambio de mano, derechas arriba, izquierdas abajo. ¿Ok? Aquí salimos con la chica. Tenemos que darle un giro a ella en el 1, 2, 3 y a la vez que la giramos para su derecha, nosotros tenemos que avanzar por detrás de ella, su lado derecho y cambiarla de sitio. Entonces, 1, 2, 3, 5, 6, 7, la cambiamos de sitio y dejamos caer nuestros brazos, el cuello de la chica y nuestro cuello. Hacemos un doble alarde. Explicamos, salimos, pie izquierdo chico, pie derecha de la chica, sombrero, 5, 6, 7 y se va. 1, 2, 3, 5, 6, dejamos caer alarde, 7. Ahora marcamos aquí un guapea. Importante, la chica en el tiempo 1 comienza a sacar su brazo que tiene nuestra espalda por encima de nuestro brazo derecho para recuperar nuestro hombro. Todo esto en el guapea. Y 1, 2, 3 y la pasamos en el 5, 6, 7. 5, 6, 7. Sencilla, muy sencilla y corta y muy bonita. Todos los que bailan salsa la hacen. Y esta figura se puede combinar con muchísimas figuras. Incluso hay muchas figuras que empiezan con este movimiento. Lo hacemos un poquito más rápido ahora. Con paso básico de guapea. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Sombrero. Cambiamos de mano. 5, 6, salimos caminando con la chica. 2, 3, 5, 6, 7. Marcamos guapea, la chica saca su brazo y la pasamos. 5, 6, 7. Y 1, 2, 3, 5, 6, 7. Un poquito más rápido. 2, 3, 5, 6, 7. Sombrero. 2, 3, cambio de mano derecha y izquierda. 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. La pasamos. 2, 3, 5, 6, 7. Y terminamos. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Bueno, pues con este tema romanticón que tenemos por ahí vamos a hacer el sombrero. Recuerden que hacemos cambio de mano. Terminamos con alar de arriba y él dile que no. Es muy sencilla. Nos vamos en básico. Guapea en cubano. 5, 6, 7. Y 1, 2, 3. Vamos a hacer una enchufita para empezar y calentar. Enchufita. Muy bien. Ahí está. Ustedes anímesen de casa porque la gente que tenemos acompañándonos aquí como todos los sábados ahí están bailando, están animándose también. Algo ganamos siempre. Si no es en casa es aquí. Otra enchufita doble ahora. Doble para calentar. Bueno, pues comenzamos con la figura del día que se llama sombrero como hemos dicho ya. Así que, compañeros, sombrero, se va. Cambio de mano. Todo lo malo quedó en el pasado que no estoy soñando que puedo atorcarte que estás a mi lado Muy bien. La repetimos una vez más. Sombrero. Sombrero. Se va. Bueno, pues esta ha sido la figura de hoy. Espero que la hayan aprendido. Es muy sencilla y muy estándar también. Cuando haya algún día una rueda en algún sitio que vayan a bailar, métanse a bailar que las figuras que se van a cantar van a ser estas. Y terminamos una vez más con sombrero. Bueno, amigos, con el siguiente tema despedimos a los chicos del 5 en Clave. Gracias por haber estado aquí en nuestro programa de Baila con Latinos Agua Cabra. Y a continuación, después del tema de brujería que nos van a interpretar ahora, les vamos a dejar con un vídeo de las 60 chicas suecas que estuvieron aquí en el Paz Roma el día 26 de este pasado mes. Así que, amigos, sin más, les dejo con el tema de brujería del grupo 5 en Clave. Y, chiquillos, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros hoy. Hasta ahora. No me hagas más Y en este mundo que vivo ¿Cómo está la gente buena? ¡Eh! Gente alegre y bondadosa Gente sencilla y amena Digo yo, sí, señor como no Pero siempre por desgracia Todo no es de maravilla Ay, que bajo su nobleza Se está muriendo de envidia Yo por mi propia experiencia He aprendido a desconfiar A tener mucho cuidado Con lo que me han de brindar Cuidado, mi hermano Porque te pueden guinchar Con un polvito de sapo En nombre de Satanás Lo que brilla con luz propia Nadie lo pueda pagar Hagan trampa y brujería Y la verdad se le encontrará No me hagan más Más brujería Si vives bien te critican Y si vives mal también No cojas mucho compadre Déjala Beba, corre No me hagan más No me hagan más Más brujería Me tenían amarrado con pe Me tenían pero me solté Esa morena tan linda Le echaba colmito al café No me hagan más Más brujería Y al que Dios se lo dio San Pedro se lo bendiga Y de tu vida tranquilo Déjame vivir la mía No me hagan más Más brujería No, 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 no hay mal Que dure cien años Ni un cuerpo que lo resista Ese es un sabio de fran Que me enseñó mi abuelita No me hagan más Más brujería Y hay quien oculta su falta Señalando a los demás Pero con mucho que huele la ura Siempre pitirre la pícara Pícara No me hagan más Más brujería Oye compadre Dímelo compadre Ese cangrejo tiene siete potencias Siete potencias Vaya que se vaya a limpiar A casa mamar Siete radios Siete Si acara Se fumen unos puros Y más de unos gallos Que no me tiren más Más brujería Te la tiran de noche Y también te la tiran de día Más brujería Esas son cosas que me decía mi tía Más brujería Tengo un H que me regaló la vida Más brujería Bruja, bruja, brujita, bruja, bruja No me tiren más Más brujería Tienes la mente como la tiene María Más brujería Ay, me tenían amarrado con pel Más brujería Y me tenían pero me solté Más brujería Pero yo no le he hecho nada a usted Más brujería Y al que Dios se lo dio que San Pedro Se lo bendiga Más brujería No me hagas más Más brujería No me hagas más Más brujería H. Patriciácara Más brujería 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 ¡Suscríbete al canal! Vamos a preguntarle a esta gente cómo se lo están pasando esta noche aquí en el Roma. ¿Cómo estás pasando esta noche aquí? ¿Cómo estás disfrutando esta noche? Estamos disfrutando esto muy bien. Esto va a ser muy divertido. Vamos a disfrutar de salsa. Bien, dicen que lo van a pasar muy bien, que van a bailar salsa y que esta noche lo van a pasar de lo mejor. Eso es todo. ¿Qué has hecho estos días en Fuerteventura? Tenemos un entrenamiento en salsa y cha-cha-cha. Ellos han estado ensayando salsa y cha-cha-cha. ¿Y cómo se lo han pasado? ¿Y cómo lo han pasado en Fuerteventura? ¿Has tenido un buen momento en la isla, alrededor de la isla? ¿Has estado alrededor de la isla? No, no. Sí, alrededor de la isla, aquí. Sí. Hicimos justo en el hotel en la playita. Sí, eso es bueno. Que lo están pasando muy bien en el hotel de las playitas. ¿Cómo estás teniendo el tiempo aquí en Fuerteventura, por favor? Es hermoso. ¡Halo, halo! Que es maravilloso. Dice que es maravilloso. Lo están pasando muy bien. ¿Y tú? ¿Qué piensas de nuestra isla? Me encanta. Me encanta. Dice que la quiere y que le gusta. Y que la ama. Y vamos a ir por aquí. Vamos a ver por aquí. Vale, vale, pepe, pepe. Aquí. Vale, venga. ¿Cómo te gustan este cena de la noche? Muy bien, gracias. Muy bien. Que lo está viendo muy bien. Muy bien. Vamos a ver a quien más le preguntamos. Aquí a la jefa le vamos a preguntar. A la jefa. ¿Puedes hablar algo por la televisión, por favor? Sí, sí, por supuesto. ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! Queremos saber cómo disfrutaste aquí. ¿Cómo disfrutaste? ¿Cómo disfrutaste? ¿Cómo disfrutaste? ¿Habaste el tiempo? Sí. ¿Habaste un buen tiempo? Sí, es el mayor lugar en todo el mundo. Sí. Dice que es el sitio más grande de todo el mundo. Sí, claro. Sí. Muchas gracias. Muchas gracias. Nosotros queremos saber qué tipo de actividades has hecho aquí en Fuerteventura. ¿En este tiempo que has estado aquí? Oh, they've done a lot. All the activities at Playitas, golf, tennis, bicycling, diving, and a lot of training, like group trainings, and running, and a lot. And a bit parties, and a bit parties, and nice dinners with the chef here, Mattias, a really nice dinner at Playitas. So, this has been a great time for the girls. All right, thank you very much. Thank you very much. Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Amigos, buenas tardes. Bienvenidos una vez más a nuestro programa de Baila con Latinos Agua Cabra, aquí en Gran Tarajal, en el disco Paz Roma. Como cada sábado, ya saben que tienen una cita con nosotros para aprender a bailar desde casa, ver actuaciones, entrevistas y demás. Sin más, como siempre, me acompaña a mi izquierda y a su derecha desde casa, nuestro querido amigo Paco Luis, Paco Luis de Sol y Charsa. ¿Cómo estás, Paquillo? Buenas tardes. Pues, como siempre, hemos usado más aquí contigo, con toda la gente para participar en el programa. Estás hablando con una botella de agua, Tarugo. Amigos, bien. Hasta aquí, como ya saben, ha llegado nuestro programa de Sol. Hoy, desde Paz Roma, Ricardo Guampoi nos va a traer unas hamburguesas. Así es que verán ustedes desde casa las hamburguesas que hacen Ricardo Guampoi. ¡Ricardo! ¡Ricardo! ¡Saca la hamburguesa para acá, querido! Que llevas tres horas haciendo las hamburguesas y nada. Muy bien. Que está grabando, que no me he caído. No me he caído, pasa, pasa. Que no me he caído. ¡Vamos, Ricardo! ¡Vamos, Ricardo! Señala a la cámara, Ricardo. Ricardo el Happy Meal. El Happy Meal de Ricardo. Amigos, buenas tardes. Bienvenidos un sábado más a nuestro programa de Baila con Latinos Agua Cabra. En este caso, en el día de hoy, vamos a... Se me lié, ¿qué estaba yo diciendo? Oscar, ¿qué te pasa, Oscar? Mira, viene esto guapo, Oscar. Vamos a hacer un street aquí, Oscar. Mira, 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 mira. Oscar. ¿Qué podemos decir de Silvia? Es Oscar. Silvia. Silvia es una chica muy simpática. Sí. ¿Solo simpática? Sí, muy guapa. ¿Y solo simpática y guapa o algo más se puede decir de ella? ¿Qué más quieres que te diga? Hombre, ¿qué pasa? ¿Tienes algo contra la silicona o alguna chica de estas? ¡Viva la silicona! ¡Arriba la silicona! ¡Viva los 3.000 euros! ¿Qué vale? ¡Viva Zapatero! No, no, que vale 5. ¿5 vale? No sé, digo yo. ¿Le cogiste a la teta y le cogiste? 2.500, 2.500. ¿5.000 euros? ¿Las tetas? Las tetas solo. Aparte de los labios. ¿Los labios cuántos? No sé. ¿Las besaste? Corta ahí, Quintana, para quedar con él. No, claro, no, la nuestra. No, no, usted no. ¿Y nosotros qué comemos hoy? Tiene... Tiene... Acá él tiene ahí... Hamburguesas. A ver cómo está la hamburguesa esa, vamos a ver. Ustedes tienen delitos de comer hamburguesas. Bien. Otra vez, saltamos. Que un día le digo a... Le digo a un alumno en Puerto Rosario, nuevo, digo, tú antes de entrar a la ducha, que todos los días te bañas, pues te pones delante, te pones una cancioncita de salsa que dura 3 minutos, 4, 5, y practicas los pasos básicos. 1, 2, 3, 5, 6, 7, y ya sudaba un poquitito. Una canción sola. Y luego te bañas. Y todos los días lo haces antes de entrar a la ducha. Y verás que vas a ir mejorando un montón día a día. Pues nada, un día el tío llega a clase y me dice, digo, ¿qué tal? ¿Has practicado? Y dice, jopaco. Y se jodido, es jodido. Es que si me pongo a hacer los pasos, me doy contra el lavabo y contra la pared. No llego, digo, pero hombre, no te dije que lo hicieras en el baño, que lo hicieras antes de entrar a la ducha, podías hacerlo en el salón y dices, ah, en el pasillo podía haberlo hecho. Y digo, claro, hombre, claro. Talón. 1, 2, 3, 4, 5, 6, y giramos. 1, 2, 3, 5, 6, 7. ¿Qué pasó ahora? Bien, pues con este tema, ¿para qué me criticas, nena? Con una buena timba, vamos a hacer el pasito de González. Con un buen ritmito. Que se va bien sabroso. Y 1, 2, 3, 5, 6, 7. ¿Por qué? ¿Por qué? Alguien venga. Sabe que voy. Cuidado por los callos. Sabe que voy. Lo digo otra vez. Sabe que voy. Qué bonito. Sabe que voy. Lo baila... Castellano, qué bueno baila usted. 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 Muchos te han encantado venir Con respeto y simpatía Unos con sinceridad Y otros con hipocresía Yo nunca te vi en persona Como la gran mayoría Pero al cantar tus canciones Siento lo que tú sentías Castellano, qué bueno baila usted. 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 Gracias.